Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar compartiendo una mascarilla más que espero les guste mucho y la puedan realizar. Aparte esta mascarilla es súper, súper económica. Ustedes saben que todas mis mascarillas que les voy a estar compartiendo aquí en mi canal y en mis redes sociales es porque son mascarillas que en verdad me han funcionado y mascarillas que son súper económicas que no tenemos que gastar dineral para poder obtener un buen tratamiento en nuestro cabello. Así que con lo que nosotros tenemos en nuestra casa solamente hay que investigar un poquito y ponernos a trabajar y aplicar esas mezclas en nuestro cabello. El día de hoy como bien pudieron mirar en la pequeña miniatura del video les voy a estar compartiendo una mayonesa. Bueno, vamos a estar hablando de la mayonesa. Les voy a estar compartiendo una mascarilla súper, súper genial chicas. Aparte es súper, súper hidratante. Nos va a estar ayudando mucho a darle un brillo espectacular a nuestro cabello y nos va a estar ayudando a hidratar el cabello de una manera súper, súper bonita. Aparte es súper, súper económica. Y les estoy hablando de la mayonesa chicas. El día de hoy vamos a estar realizando una mascarilla con lo que sería la mayonesa. Ustedes pueden utilizar cualquier, cualquier mayonesa que ustedes tengan en su casa ya que son mayonesas y contienen los mismos ingredientes. Ahora chicas, les voy a mencionar por qué la mayonesa es súper, súper buena para nuestro cabello. Entonces chicas, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la mayonesa contiene limón. Entonces si la dejamos mucho, el limón lo que va a estar causando es resecar nuestro cabello. Y también contiene vinagre. Como ustedes saben, el vinagre también tiende a resecar y no es apto para aplicarlo por muy largo tiempo en lo que sería nuestro cabello o la piel. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la mascarilla de mayonesa, pero la vamos a estar dejando reposar chicas solamente 30 minutos. No se vayan a pasar de 30 minutos ya que como les comento, al contener limón y vinagre, puede ser que nos dé el resultado contrario a lo que nosotros queremos. Entonces les recomiendo que esta mascarilla ustedes la apliquen solamente por 30 minutos. Entonces ya dicho esto chicas, vamos a pasar con lo que sería la preparación y también la aplicación de esta mascarilla. Esta mascarilla va a ser súper, súper fácil. Lo único que vamos a estar haciendo es mezclar la cantidad deseada en un sartén para nosotros pasar a aplicarla en lo que sería nuestro cabello. Les recomiendo que si ustedes tienen bastantito cabello, apliquen una buena cantidad, pero si ustedes tienen poco cabello, apliquen de acuerdo a la necesidad de su cabello. Y siempre asegúrense de aplicar un poquitito más para que su cabello les quede bien, bien empapado de lo que sería la mascarilla, para que todo su cabello esté muy bien mojadito con lo que sería la mezcla de la mayonesa. Otra cosita que les quiero recomendar si ustedes quieren hidratación extra y que el cabello se les mire espectacular, súper bonito, súper bello, es que apliquen aceite de olivo. El aceite de olivo lo que nos va a estar ayudando es a que la mayonesa sea mucho más manejable y que a la hora de nosotros aplicarla se resbale o se funda mucho mejor en lo que sería nuestro cabello. En esta ocasión yo voy a estar aplicando alrededor de 4 a 5 cucharadas de aceite de olivo porque como ustedes saben yo tengo bastante cabello y lo tengo muy largo y también quiero que esa mascarilla me dé un resultado muy muy bonito en lo que será mi cabello. Por eso es que voy a aplicar más aceite. Entonces como les recuerdo, si ustedes tienen mucho cabello, hagan la mascarilla suficiente para su cabello. Si tienen poco, solamente hagan una pequeña cantidad de lo que sería la mascarilla. Ahora chicas, otra cosita. Vamos a pasar a desenredar nuestro cabello antes de aplicar la mascarilla para que de esa manera el producto se pueda fundir mucho mejor y no batallen a la hora de estarla aplicando. Aquí chicas les pido que me disculpen porque tengo un tiradero detrás de mí pero hace poquito me moví de casa entonces apenas estoy acomodándome y en esta ocasión me va a tocar compartir cuarto con mis niños así que los van a estar mirando yo creo que un poquito más seguidito. Y vamos a estar aplicando la mascarilla como comúnmente lo hacemos chicas. Vamos a estarnos colocando una camisita vieja como les he mencionado o una toallita por encima. Vamos a agarrarla con nuestros deditos que es la manera más fácil y más rápida de hacerla. La vamos a colocar por todo, por todo nuestro cabello. Esta mascarilla les recomiendo que si ustedes tienen lo que sería el cuero cabelludo reseco se la apliquen también en el cuero cabelludo ya que les va a estar ayudando mucho a hidratarlo. Y si ustedes son de cuero cabelludo muy muy graso les recomiendo que no la apliquen en el cuero cabelludo solamente apliquenlo en lo que sería su cabello. Asegúrense de empezar de puntas hacia arriba o apliquenla de la manera que ustedes más de 100 ya que no va a hacer ninguna diferencia en lo que sería el resultado al final. Como les mencioné les recomiendo que la dejen actuar por 30 minutos después vamos a estar pasando a enjuagar y a lavar como regularmente lo hacemos el cabello. Esta mascarilla la pueden aplicar de una a dos veces por semana dependiendo cuál sea el resultado que ustedes obtienen. Así que es básicamente lo que vamos a estar haciendo chicas las voy a estar dejando mirar el proceso y las miro en un poquito para que ustedes miren el resultado final. Y bien como bien pudieron mirar el aplicar y preparar esta mascarilla es súper súper fácil aparte súper súper económica una cosita que les quiero recalcar como les recalqué al principio es que por favor no dejen esta mascarilla tanto ya que les puede dar el resultado contrario a lo que nosotros estamos buscando por contener limón y lo que sería el vinagre. Entonces les recomiendo altamente que solamente la dejen de 30 a 20 minutos y pasen a lavar su cabello. Esta mascarilla la pueden realizar de una a dos veces por semana dependiendo. Yo les voy a ser muy honestas chicas a mí no me gusta usar la misma mascarilla cada semana porque siento que el cabello se va a acostumbrar a un solo producto entonces no queremos que nuestro cabello o nuestra piel se acostumbre a un producto ya que cuando nosotros queramos intentar nuevos productos lo que va a estar causando es una reacción porque nuestro cabello ya está muy muy acostumbrado a utilizar siempre el mismo producto. Entonces yo siempre les recomiendo que hagan lo que yo hago siempre roten sus rutinas ya sea del cuidado de la piel o del cuidado de su cabello ya que de esa manera ustedes van a tener asegurado que cada mascarilla o tratamiento que ustedes apliquen no les va a causar reacción. Claro, si ustedes son alérgicas a algo tienen que evitarlo y consultar con su médico. Entonces ya dicho eso chicas espero les haya gustado mucho esta mascarilla la pongan a prueba y me dejen saber en los comentarios en la parte de este debajo que les pareció si les funcionó o no o que resultados ustedes miraron en lo que sería su cabello. Muchas, muchas gracias nos estamos mirando en un próximo video con una nueva mascarilla. Chao, chao.